Si eres mujer y tienes más de 20 años, tienes que mezclar orégano con miel. Descubre por qué. La mejor receta si eres mayor de 20. Presta mucha atención a esta extraordinaria mezcla de orégano con miel. El orégano posee sorprendentes beneficios. Aunque muchas la usemos para combatir los cólicos menstruales, tiene aún más beneficios. Y es que es bueno también para las vías respiratorias y digestivas. Y si lo mezclas con miel, obtienes más beneficios aún. Te aseguro que cuando sepas más de esta mezcla, correrás enseguida a prepararla. Mira el porqué de esta mezcla puede resultar tan maravillosa y efectiva en el organismo del ser humano mayor de 20 años. Aquí en este video te mostraremos a detalle sus beneficios, cómo prepararlo y a qué hora consumirlo para aprovechar al máximo sus propiedades. Así que no te muevas de tu lugar, presta mucha atención y toma nota. Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal Vida, Salud y Bienestar. Antes de continuar de ver el video, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y des likes a nuestros videos. Así podrás estar informado y no te perderás ninguno de nuestros videos, porque tenemos mucho contenido para ti. El orégano posee diversos beneficios. Entre ellos, número uno, trata problemas estomacales, reduciendo el malestar como acidez y parásitos. Número dos, alivia dolores menstruales, ya que tiene propiedades antiinflamatorias que ayudan a reducir la inflamación y con ello disminuir los cólicos menstruales. Número tres, actúa como cicatrizante de heridas. Esto se debe a su propiedad cicatrizante, que ayuda a curar rápido las heridas hasta dejarlas casi imperceptibles, en el caso que hayan sido heridas considerables. Número cuatro, combate los dolores de cabeza. Número cinco, la migraña. Número seis, ayuda a desaparecer el acné. Número siete, considerado un antiinfeccioso sin igual. Al poseer un potente antimicrobiano que aniquila hasta el Stapilococcus aureus, la cual es una bacteria resistente a la meticilina y otros antibióticos. Si tienes más de 20 años, es hora de cuidar aún más tu organismo y elevar tus defensas. Y qué mejor que con el orégano y miel, que a su vez actuará como el aliado perfecto para reducir el colesterol mal, previniendo así enfermedades del corazón. Preparar esta mezcla será muy sencilla, así que no te preocupes. Solo presta mucha atención. Coloca en un litro de agua hirviendo un puño de hojas de orégano, previamente lavada. Deja que hiervan juntos por unos tres minutos más. Luego de ello, retira del fuego y deja que repose por unos tres minutos más. Finalmente cuela y sirve. Agrega una cucharada de miel y listo. O si gustas, un par de cucharadas más, a fin de darle un sabor y asimismo repotenciar sus propiedades y beneficios. Recuerda siempre contactar a tu médico, a fin de no poner en riesgo otros factores de la salud. Por ejemplo, hay casos en los que el orégano está prohibido, como cuando estás embarazada, en época de lactancia, si tienes diabetes y trastornos hemorrágicos. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de una carita sorprendida en los comentarios, para saber que viste el video completo y que te agradó este contenido. Esto fue todo por hoy. Hasta un próximo video. Dios te bendiga. Cuídate.